¿Qué tal? ¿Cómo están? Luana Volnovich y los centros de jubilados y pensionados. Visita en Facebook la página de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gusta el mundo de las novelas, resúmenes y biografías, visita nuestro canal hermano de Novela. Para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo, visita nuestro canal Jubilados en Red. Background TV, un canal online con contenidos variados que cada vez crece más. Visítanos y entra en nuestra comunidad. La directora ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich, encabezó un encuentro con miembros de centros de jubilados y pensionados. Durante la reunión explicó a los representantes de las organizaciones convocadas los alcances de los últimos anuncios más significativos implementados por el PAMI, como el nuevo programa La Libertad de Elegir, que les permite a las personas afiliadas definir el médico especialista y el centro de diagnóstico por imágenes donde atenderse. Los centros de jubilados son lugares de participación fundamentales para los afiliados de PAMI. Son espacios donde los jubilados nos marcan las prioridades de la gestión. La titular del PAMI remarcó que los centros de jubilados de Cava, así como los de todo el país, son imprescindibles para mejorar las prestaciones de la obra social más grande de América Latina. Las autoridades de la obra social dialogaron con los afiliados acerca de la entrega de subsidios para que puedan ver de manera gratuita los partidos del Mundial de Fútbol Qatar 2022 en todos los centros de jubilados del país. Amplía la información de este video entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.